Hola. ¿Hola? ¿Estás ahí? Negro. Veo todo negro. Tal vez por este sentimiento de desahucio, soledad, abandono que me oprime el pecho. Tengo que despertarme. Veo. Veo al mundo, pero no como lo recordaba antes, aunque no me acuerdo como antes yo recordaba. Todo está negro, blanco y negro. Me levanto, corro y veo en mi escritorio una hoja blanca. Busco una lapicera y empiezo a trazar líneas onduladas, negras, neutras. Entonces empiezo a recordar, dejándome guiar por el trazo en mi hoja, aquella pasión de Jesús que con el corazón abierto iba hablando con las gentes, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, ancianos, ancianas. No importaba la edad, iba escuchándolas, iba pronunciando las palabras de Dios en sus labios. Y recordé también el fuego del espíritu que nos levanta a proclamar las buenas noticias. Y recordé, recordé el rojo. De pronto, vi que la fibra cambiaba de color. Era el naranja. Un naranja sutil que me hacía pensar en esas multitudes que de uno a una se iban acercando a él, a Jesús, a escuchar esas hermosas historias inclusivas que llegaban hasta el atardecer. Y dibujé en naranja. Luego sentí que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Y sé que era sol porque alumbraba y porque me hacía llorar como colmena de dulce miel y pinté en amarillo. Y así recordé que el Señor es mi pastor, que nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos verdes me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Agua, agua, ríos, muerta. Y entonces le va a los mares, los mares sembravecidos, como la promesa de Dios a su pueblo hebreo que se sentía condenado a la esclavitud. Pero ese mar fue el que selló entre ellos y ellas la firmeza de que Dios cumple con sus promesas y nos libera. Y así recordé a aquella mujer sola, sintiéndose tan pequeñita que empezó a engrandecerse y multiplicarse en otras mujeres y en otras personas diciendo, se va a acabar. Jesús empoderó y empodera a las mujeres. Quien esté libre de pecado, arroje la primer piedra. Y así comprendí que del blanco y negro, del negro al gris, de todos los colores del arco iris a los colores de un atardecer, de días nublados a días de sol, de días de lluvia, viento y tormenta, a días de cielo azul brillando de luz, de bosques incendiados a praderas radiantes, de paisajes rurales y ciudades bombardeadas, del dolor a la alegría, del odio a la comunión, Dios creó al mundo para que entre todas, todos y todes, lo dibujemos con distintos colores. ¡Gracias!